Y seguimos, a tope. ¿Cómo está Mickey Power? Madre mía, ¿sabéis cómo canta ese hombre? Mickey Power, madre mía, cómo canta el cabrón. Soy yo. A ver, ¿qué tiene este hombre? Va a reventar piedras. Ramas de metal tienen aquí estos árboles que no... Si les tiras una bolarda de estas de fuego, dicen, ¿qué pasa? ¿Dónde coño está el...? Ah, vale, ahí arriba. ¿Ya está o hay más? ¿Ya está? Ah, mira, ahí arriba. Y a zurrir mierdas. Lo de salvar el mundo... Vamos a ver, aquí... Salvar el mundo pa'l que quiera. Eso es muy bien y muy noble, pero a mí dame billetes. ¿Sabes? ¿Con el cuarto CD de la dama estáis...? ¡Hostia, no jodas! ¿Estáis ya con el cuarto CD...? Ah, bueno, sí, me lo comentó José Luis que estaba ahí... Que ibais a hacer lo del... Lo de cosas. Sí, me lo comentó. Pues de puta madre que está... Ahora mismo en cuenca, allí grabando. Dale... Dale besetes. Dale besetes a esa gente de mi parte, ¿eh? ¡Vaya insolente! ¡Qué insolente! ¡Vamos! ¡Esperante! ¡¿Qué? ¡No estoy terminada con ti! ¡¿Qué? ¡Bien! ¡Pero! ¡Suscríbete! Está la muchacha esa Está enfadada ¿Cómo que Little Coward? Que te reviento Estaba por aquí De hecho Víctor hace un ratillo Espérate que le vamos a hacer ¡Mierda! ¡Me ha pillado! ¡Huy va! Pues te reviento Aquí se supone que hay un Cofreciglio, ¿no? Vale Herbology Espérate Tengo sed Después de estar matando gente Voy a tomarme una cerveza Míralo Arrea Venga, ya está Ponme una fresca Que me tienes seco Ponme una fresca Que me tienes seco ¿Dónde coño está la otra? Esta la voy a matar Pero sin que me vea Mozarrecía Uy, uy, uy Mira cómo corre contra el muro Mira Ah, mira Está por aquí todavía Alá, ya está Petrificus totalus Vale, a ver Porque aquí arriba A ver si tenemos una escalera Pero ¿por qué? Hostia No me deja No me deja entrar No me deja entrar con la escoba La muerte Ok, Bardock Muchísimas gracias Por pasar por aquí Hermosismo Que tengas un fantástico inicio de semana No sabes escribir No pasa nada No pasa nada Nosotros no sabemos leer O sea que Que muchas gracias Por estar por aquí, Bardock A ver A ver Yo creo que No tenemos nada Vale, vamos a ver En el mapa Hostia Hostia, tenemos un montón de mierdas Claro, lo que quería hacer era La prueba de Merlin esta Luego lo de la mierda esta anciana La mierda anciana Hostia, es que Es que tú fíjate todo lo que tenemos por abajo Aquí hay otra prueba de Merlin Y aquí lo del Lo de la astronomía Vale Voy a ir haciendo eso Y ya después Subimos Gas, gas, gas Gas Mira como he hecho hojas Se me están bajando los pantalones Y ya estoy con el culo en la silla Literalmente Entonces se me va a quedar pegado el culo En lo que es la tela de la silla Y eso no es lo que queremos Así que con vuestro permiso Me subo los pantalones Vale Veo Veo cosas Veo cosas Flipendo Vale Eso sí que está bien Vale Uno Perfecto Ahí tenemos otro Aquí no habrá gente mala ¿No? Ya nos los hemos limpiado antes Vale Esto lo único que hay que hacer Es Esto Desde aquí ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué no me deja? Estoy demasiado cerca quizás Ojalá Aparcado Así también Así también Me hago herrero Con el yunque Moviéndose solo Dale ahí con huevos Hombre Cagón 10 A ver Flipéndome a yo Vale Vale Espérate Eso tiene que estar Eso tiene que estar Claro Claro Porque esto no Vale Vale Ahora sí Ahora sí Ala La prueba completada Flipendo 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 me hallo Me hallo flipendo Ahora mismo Vale Y aquí tenemos La mierda esta anciana Que habíamos dicho Y para qué voy a ir a patas Y puedo ir en escoba Y la pata es de pussies O de gente que quiere hacer ejercicio También Yo que sé Que no Es que se te van a quedar Los huevos Más gordos Que la cabeza De ir andando A todos los lados Que a mí me pasa O sea Yo ahora mismo Los huevos Los tengo Más o menos A dos tercios De la cabeza Vale Me falta Me falta uno Ah mira allí Podríamos entrar Otra vez En la tienda Esa Y mirar a ver Qué cofres Me he dejado Sin lootear Hombre No era tan difícil Porque llevamos escoba La escoba Va re para casa Claro Vale Ahí tenemos cofres Tenemos Que dices No vas a usar eso En tu puta vida Porque tienes equipo mejor También es verdad Pero Rapiño que hay Rapiño que cojo Me da igual Que no lo vaya a usar Me da igual Que Que no Que no Rapiño que hay Rapiño que coges Y punto Eso es así Esa es la regla Número uno De los juegos De rol Ahí hay otro cofre Está en la parte de abajo ¿No? Hola Señora escoba Así barría Así barría Así 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 barría Así 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 barría Así 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 barría Pero yo no Ya así está esto de mierda Aparcado ¿Ves? Ese cofre me lo había dejado ¿Qué era? 47 pesetas Me da igual Yo me los quedo A mí para siempre Son mis pesetas Eso es lo que teníamos Y era como salgo ¿Por dónde hemos entrado? ¿Y por dónde hemos entrado? Pues no lo sé Pues buena pregunta Pues ¿Tienen la respuesta? No Pues cállate Pues ya está Vale Ah por culo Muñeco feo Muere Vamos a entrar por aquí Ya está Ya está Eran tres cofres Pero son mis tres cofres Ya voy a sacar el grifo De cerveza Hostia Voy a llamar A uno de los grifos Que tenemos Lo voy a llamar De cerveza ¿Os parece bien? Hola Níade Bonica ¿Cómo es? Bonico Bonico Madre mía Si es que ya estamos Cambiándole el nombre A Níade Uh Globetes ¿Esto sabéis que es lo que está pasando aquí? Básicamente que alguien ha cumplido años Y estos son los globitos de Twitch De Twitch De Twitter No está No está No está Un poco más rápido Y por eso No comeme los huevos de este atrás Está aparcado La acerta Lo hubiera acertado ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No ¡No! ¡I will make you free! ¡I won't rest! ¡No! ¡I will make you stay! ¡Olé! ¡Vlorioso nombre! No, de hecho, es que no son grifos, son hipogrifos. Entonces es un hipogrifo de cerveza. Ah, vale, ya. Entiendo. Vale, hay que subir por ahí primero. No, 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 no. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bajada de FPS es aquí, ¿no? Me he aparcado. Vale, a ver. Aquí tenemos otra prueba de Merlin. Esto de que no se pueda girar, el mapa es un desmierde, eh. Es que así me quito estas mierdas del medio. Vámonos con la escoba. Que tenemos que barrer en las nubes. Mira que culito tengo en esta armadura, madre mía. ¿Me hace un culito esta armadura? A tomar por culo las piedras. ¡Venga! Ya, ahí no llego. Gracias por el follow, Marinatru. Marinatru. O sea, tendríamos que... Marinatru tiene nombre de... Marinatru. ¿No? Es así como muy potente, Marinatru. Me gusta, me gusta. Bienvenido, bienvenida. Al directo, espero que te sientas a gusto. Vale, ya está, ¿no? Rebellion. Alguna más me falta por ahí. ¡Ah! Allá abajo. ¡He visto! ¡He visto piedra escondida! Es que aquí hasta las piedras se esconden, eh. Ahí va. Atiende. Os confringo más. Ahora ya está. Ahora sí, ¿no? Efectivamente. Y es que aquí ahora tenemos... En esta península, eh. Pues tenemos pocas mierdas aquí. Lo que quiero mirar también... A ver cómo llevamos lo de los challengers. Mira. Exploration. Efectivamente. A ver, esto. 3 de 5. Pop balloons. Mierdas de estas de los globos. Faltan un montón. Perdón. De estas nos faltan 9 para poder... Eh... Para poder tener un hueco más de magia de esa. Ah... Esto nos dan uno. Esto me la pela un poco. Esto también es interesante. Porque siempre voy tasado de huecos. Entonces... Eso es bien. Hostia. Lo de los secretos es lo de la... Los puzzles esos extraños que vimos... El otro día. Todos los secretos de Hogwarts. Es eso. No lo sé. Bueno. ¿Qué hay que hacer con eso? Ah, coño. Que es que le da rebelión y no va a reventar. Vale. Ahora sí. Ah, y tenemos que ir a por... Tenemos que ir a por Lugari. La tenemos aquí. Estamos aquí al lado. No te preocupes Lugari que ahora mismo te... Te adoptamos. Está aquí el nido de Lugaris. A ver, arreglarle con... Un yunque a alguien en la cabeza... Desfoga bastante, también te digo, eh. No te preocupes. 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 Ya hemos limpio el campamento en sigilo, eh. Te doy una voltereta a lo Dark Souls... Y me salgo del sigilo. Porque ahora sería no gilo. Antes era sigilo y ahora no gilo. Y antes sigilo. Y ahora no gilo. Y antes sígilo Y ahora no gilo Y antes sígilo Y ahora no gilo Vale, tenemos, mira Aquí está las La guarida de Lugaris Vamos a ir a por ella Pero antes vamos a hacer Esta prueba de Merlin ¡Sepi, bonito! ¿Cómo va la cerdación? Qué cerdadas me estás haciendo, Sefi Qué cerdadas, de verdad Madre mía Sefi seguro que es de los que hacen muñecos De esos Con cojones explosivos Que les dan y llevan misiles ¿No lo has tocado en todo el finde? Que has estado de lío Ya están, para acá ¡De fiesta! ¡Ay, pájaro! Pues me alegro, me alegro Espero que estén mucho mejor Bonico Enemigo mortal Dice, a tus enemigos mortales Hay que desearles también Que sean felices, hombre Vale, ahí tenemos arañuscas ¿Otra prueba de Merlin aquí? ¿En serio? Madre mía, pero tío ¿Cuántas pruebas de Merlin hay? ¿Cuántas pruebas de Merlin hay? Bueno, pero esta es de... A ver, ¿qué es? ¿De reventar cabezas? O sea, de reventar piedras No, es de... De no todo... Del suelo es lava Vale Esta es del suelo es lava No No El suelo está limpio Vale Vale Pues a tope, Sefi ¿Has visto algún concierto o qué? Vale, ahí tenemos... Mira, vamos a pillar una Lugari Ahí va, no, mierda A ver si encontramos alguna Porque creo que... Todos los que hemos cogido hasta ahora son... Oiga, me cago en Dios Pero no os crucéis Mira, esa es Esa es Lugari Lugari Y lo de la estrellita ¿Y lo de la estrellita qué es? Lo de la estrellita ¿Qué es? Lo estás esperando Hostia, qué guay Ayer fuiste a ver a Gigatron Hostia, qué guay Uy, qué peligro tiene eso La rosita Vamos a hacer... Lugar iba a ser la rosita Es que el resto son todo machos ¿Ves? El resto son todo machos Vale, ¿y aquí qué tenemos más? He visto algo de magia antigua Mira, ahí tenemos un campamento Es que hay demasiadas cosas Lo de magia antigua sería eso de ahí Porque ahí no hay Vamos a hacer esta Antes de volver ¿Y nos vamos a ir a Hogwarts o qué? Mira, ahí hay magia antigua también What the fuck? ¿Por qué no lo puedo coger? ¿Me deja cogerlo? Con lo fuerza Ah, son los... Son los... Investiguemos Vale Estos dos van a caer juntos Mira, 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 mira Mira, 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 mira No, no, me deja Us women are dying, aren't we? Confrigo 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 Clássia Crucial No, no, no 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 No, no No, no Clássia Confrigo Too late for you to learn the error of your ways ¿Qué le pasa aquí? Claro, claro que sí Tú te encuentras a una persona por ahí Tú le dices ¿Vendes algo? Tú le dices ¿Cómo va la venta, amigo? ¿Bien? ¿Qué te da para vender? Vamos a ver, ¿no? Mira, una escoba 2500 pesos, venga, va No seas decepcionada, puedo prometerte eso ¿Has visto la computadora? Priya Yo soy amigo con Raji Skudrapali Es un amigo de mi de la serie de Big Bang Se llama Raji Skudrapali Priya, ¿Estás relacionado con él? No creo que eres Se ha bugueado, se ha bugueado, se ha bugueado el puto juego Se ha bugueado, se ha bugueado otra vez Lo he desbugueado Yo no vendo mujeres, solo que... ¿Tienes algo de kebab? Robidia Mr. Juice Cuando me hablan los indios a mí Se refieren a mí como... Mr. Juice Mr. Juice Vale, y ahora sí Es que había hierba Es que había hierba Es que había hierba ¿A qué andades Rescar? ¿A qué andades? Muy buenas, Rescar Bonico ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rescar? Luego pasan cosas... Recuerda, mente fría ¿Ya te estás haciendo cosas con las mujeres, eh? Mira, Sefi es un borderline que está ahí ligando con todo el mundo Madre mía Porque es mi enemigo mortal Vale, ¿esto qué es? Los Puffkins Tenemos Puffkins Puffkins No son Puffkins Son Puffkins Vale, vamos a ir aquí Pero voy a hacer un viaje rápido entre medias ¿Qué estaba haciendo de comentarista Rainbow Six? Hostia, estaba el... El... The Division estaba gratis este finde El de Division 2, quiero decir Vale, ahí ya habíamos aterrizado Ah, vale Que tiene que ser por la noche ¿Has instalado el Horizon Zero Dawn? Hostia, que guay En PC, ¿no? Me molaría pillarlo en PC a mí también Para tenerlo en una plataforma decente Ahí sí Pues es un reloj porque tú me lo dices, ¿sabes? Pero tiene pinta de reloj esa constelación La misma que yo de hipogrifo de cerveza Vámonos Mira como voy, Long Aquí tenemos... ¿Qué es esto? Mooncalf, no me interesan Pero tenemos... Páginas de estas ¡Las páginas! Tenemos ahí... Una páginas de estas Que están ocultas, ¿sabes? Que le da al rebelio ¿Te gusta darle al rebelio, chaval? ¿Hacemos unos rebelios? Jeje Dale Jeje, dale ahí el rebelio ¡Rebelio! ¡Ah, para la PC! La PS5 La que tienes ahí es la PS4 Hostia, pero... Pero la diferencia Aunque sea en... Aunque sea en FPS Sí que se notará, ¿no? ¿Rescar? Así que mejor mover la PS5 Para disfrutarlo bien ¡Zasca! Señor Guille Lanchares Bonico ¿Cómo está usted? Actor de doblaje ahí Y más Bonico que un remolque recién pintado Flipendo Me hallo ¿Cómo estás, Guille? Bonico Hostia, ¿no te ha hecho el... ¿No te ha hecho la promoción? Bienvenidos los que venís con Guille Es un fruto crack Y tiene un bofarrón Claro, porque es actor de doblaje Y es de esas personas que... Si por mí fuese... No tendrían trabajo Porque yo veo los juegos en inglés ¿Qué tal, Guille Bonico? Y hola Mar, bonica ¿Cómo estás? Ya tiene las alertas y los overlays preparados Eso es bien Eso es muy bien Mar Vale, a ver... Necesitamos una pelotusca ¿Una pelotusca es una pelota rusa? Ah, mírala dónde está Pues ya verás Ahí va Atiende Esto es un... ¡A la mierda! Ay, que se me ha dado contra un árbol ¡A la mierda! Mierda, lo voy a tener que sacar para el otro lado Por resetear el buzle No Porque esto no... Me cago en Rosker Y hago en los arbolitos de los huevos Se me ha quedado la pelota entre los arbolitos Me cago en mi vida ¿Y ahora cómo se resetea? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Se quieren suicidar Acurrucadas Dormirme en tu piel Ahí tenéis a Mar que va a empezar pronto a hacer directo también Ah, y a mi enemigo mortal no le he hecho promo Ah, que la PS5 es de tu hermano Cámbiasela sin que se dé cuenta Seguro que no se da cuenta Le dejas a él la PS4 y tú te quedas la 5 Metele fuego Sí, pero es que no... Ah, tu PC no lo tiraría Hostia, pues el Elden Ring lo estaba jugando en PS4 El Elden Ring lo estaba jugando en PS4 Entonces Ah, en PC Me quiere dejar Me quiere dejar Ah ¡A la mierda! Azte deAU ¿Qué pudo? ¿Por qué no me la hele 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 Ah Hele hasta las piedras me cargo aquí me cargo de aquí hasta las piedras no me caigas otra vez en los arbolitos a zurrir mierdas con un látigo a zurrir mierdas con un látigo míralo, míralo la madre que te parió ya, te entiendo, te entiendo Rescar el problema con el de Horizon va a ser ese también que lo vas a tener que jugar a 30 coño Merlin Trail pero si te lo estás marcando tienes un símbolo del Merlin Trail como no es que de verdad este personaje mío es tonto vale, esto va a ser romper cosas no, flipendo no, chorra con fringo, con fringo sí con fringo, en vez de con fringo con pringue con pringue aquí hay un cofrezaco bien rico palpap como un legendario legendario sin identificar aquí se lo habrán robado vale, y ahí tenemos a dos goblos tengo bastante magia anciana o sea, lo tenemos vale, hemos hecho a los dos vale, y la piedrusca está ¿dónde está? no he estado aquí ahí ¿ya está o alguna más? me tiene que faltar alguna pedrula ¿qué coño está la piedra? ¿qué me falta? ah, mírala, mírala, mírala ahí está ay, que está hecho pupeta al caer sin rodillas ah, vale, claro bueno, disfrútalo de todas formas porque es un juegazo es un juegazo si no lo has jugado antes, tío disfrútalo porque la experiencia del primer horizon a mí personalmente me gusta más la historia del primero que la del segundo vale, tenemos algún ¿qué tenemos? ah, mira, este fenomenal ¿y de quest? ¿tenemos alguno más? exploración de las pruebas de Merlin ¿cuántas me faltan? me faltan siete pruebas de Merlin y tenemos más hueco en el inventario y de esto ocho es que hay demasiada mierda, tío es que es que hay demasiada mierda por hacer en este juego es que tú fíjate todo lo que tenemos aquí por ejemplo tenemos otra prueba de Merlin y otra mierda de estas mágicas ya vendré luego, tío ok y otro papel mami, estoy meando desde hace una hora mira, vamos a vamos a hacer esta misión a thief in the night jugaste la demo en la Switch y luego en PC y fue ni de coña ¿por? ah, ni de coña lo compro en Switch vale, vale, vale entiendo te entiendo te entiendo perfectamente me gusta me gusta tu forma de pensar porque la Switch es una mierda puta Switch puta Nintendo no, no, es broma es broma es broma que luego es por alimentar el meme también que la Switch para lo que es está de putísima madre las cosas como son lo ligera que es o sea, yo cuando la trajo Citus y y ves lo ligera que es con para no, no, no lo entiendo perfectamente o sea, si es que además además es súper ligera y súper cómoda es súper ligera y súper cómoda comparada con la con la Stinded te quito ahí pasteles te robo en tu puta casa y aquí con mis santos huevos ¿sabes? ¡ahí va! no había ninguna figura de esta no, yo I could keep an eye Tienes algo que me interese Oh, mira, 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 mira De esto necesito De esto también Faltaban puertas de salida en esa casa, eh Te das cuenta Que había como una puerta de salida a un lado Y otra justo al lado Que yo lo entiendo Que la Nintendo Switch es una caña Para ciertas cosas, eh Lo que pasa es que aquí ya es meme Pero yo entiendo Yo entiendo que para ciertos juegos Sobre todo los indies Es una maravilla Y es, por ejemplo, para lo que más estoy utilizando yo La Steam Deck Lo que pasa es que Es a lo que voy Yo, por ejemplo, con la Steam Deck Tengo todos los juegos de mi biblioteca de Steam disponibles Algunos no se pueden jugar igual de bien O lo que sea Pero en general Yo tengo mis juegos sin tener que comprarlos otra vez Y esa para mí es la clave No, 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 no No puedo pillar más potis No puedo pillar más potis Claro, ya que estoy Es lo que te digo Estás haciendo una misión Pero te sale otra cosa de estas Y dices Pues qué hago La dejo aquí Pues no la voy a hacer ¿Por qué? Porque puedo ¿Quién me lo impide? Nadie Soy independiente Me falta una Ahí arriba No, totalmente Totalmente Tan dojo Que fraco Confígrim Para el Jardens La Switch ¿Te refieres? Mar A ver, yo lo entiendo Que no puede ser así Porque Ni a D A lo de que Tú compres el juego Y lo tengas para La plataforma que sea Yo entiendo que no sea así Porque evidentemente Cada plataforma O sea Nintendo Xbox Sony Etcétera Ganan dinero Por esas ventas De Su 30% De las ventas Que tienes en esa plataforma Se la lleva Igual que Steam Claro Que no estoy diciendo nada De que sea específico De consola Entonces claro Imagínate Por eso Por eso Estaba la cosa Tan jodida Con el tema Del crossplay ¿Esto qué es? Ya que estoy aquí Gracias por el Follow Tribe Tribe Thank you For the follow Oh Estoy pensando Amigo Mira Ya entiendo No chorra Ahora sí Ahora sí Me gusta mucho Lo que es La lógica Para hacer estos puzzles Son sencillitos Pero tienes Ay Mira Morfeo Mira Morfeo Nuestro Morfeo Que hace los directores De Jardens Y se lo pasa Como un crío Grande Rescan El macho Me va a llevar Otra prueba De Merlin ¿Pero cómo le voy a hacer La prueba de Merlin Estando aquí al lado? Es que de verdad En muchos casos En muchos casos Es así Nos guste o no En muchos casos Es exactamente Lo que dices tú Que si no fuese Si no hubiese sido Por Epic Si no hubiese sido Por Epic Y Y la presión Por el tema Del crossplay En En el fornite El crossplay Habría sido Me ¿Por qué es eso? Porque no les interesan Las marcas Realmente Vale Por aquí Debería haber También otras Lucierganas ¿No? Hay un cofre Pues si Me voy a dejar Yo sin lutear Un cofre Uy ¿Qué ha pasado? No me han visto No me han visto ¿Ahora por aquí? ¿Dónde coño Estarán las lucierganas? Mira las ¿Dónde me las han puesto? Venid para cachorra Que estéis aquí A tomar por culo Madre mía Las lucierganas Y el fallgeist Si Pero fue más Por el fornite Que por el fallgeist Y es que al final Coño Que más da En que plataforma Tengas el producto Lo importante es eso Que puedas jugar Con tus amigos Si son multiplayer Lo que pasa es que eso Sobre todo A Sony Pues no le interesa Porque Sony Tiene Esa ha sido Una de las mayores Excusas que ha tenido Sony siempre Para vender Desde mi punto de vista Que como mis colegas Lo tienen en Lo que tienen Es play Pues yo voy a jugar En play también No Primero los romanos Y luego las romanas Ah míralo Allí arriba Me cago en Dios Hostia Como bajo esto de aquí Bueno ya me apaño Voy a hacer otra vez Un chiste de mierda Que he hecho Muchísimas veces Pero Tengo que volver a hacerlo Por el lumos Se sabe dónde está El fuegos Exacto Yo voy a hacer ahí Una cueza Y te está Nada más que venga Que si una prueba De Merlin Que si un no sé qué Que si un no sé cuánto Que si una cueva Que si un plato Lentejas Aquí Como no te vas a comer Un plato de lentejas Aquí Ahora me apetece Un plato de lentejas Me he dado hambre A mí mismo Tengo ahí Una ensalada De estas De Que compré ayer En el mercado Una aproveché Compré una ensalada De estas Wrap Están que te cagas Me encantan A tomar por culo Venga aquí Mira el sigilo Mira mi sigilo Toma sigilo Toma sigilo Ahí va Que me he equivocado Ya está Espérate Que me queda uno Como molan Los parries Aquí en este juego También eh ¿Quién sería El hijo de puta Que aprendí Que Tenemos aquí Un Tenemos una hoja Aquí Aquí abajo ¿Quién sería El que inventó Lo de los parries Eh Dicen Mira Te voy a inventar Una mecánica ¿Vale? Que Si le das A un Un ataque Justo cuando le tienes Que dar Es súper gratificante Porque hace muchísimo daño Ah Pero si fallas Ya la has liado Vale Ahora subimos Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde? Espera Y el manejo De la De la escoba Ahí va Ahí va Que la he liado Este hombre va a sufrir Mucho ¿Dónde está el otro? ¿Dónde? Aquí Esto seguro Que también tiene que ver Con la serie O sea Con la La peli Y todo eso ¿Verdad? Espérate Espérate que aquí tenemos También mariposas Es que me cago en Dios ¿Eh? Ya no sé Ya no sé ¿Dónde se han ido Las mariposas? Ahora si se va Moviendo También Se va moviendo El icono También Rebellion Rebellion Vale Cube cúbico Bonico Muchísimas gracias Por esa sub Hermoso ¿Qué tal Cube cúbico? ¿Qué marcha Me llevas? Hostia Son Niflers Eran Niflers El ladrón Era un Nifler ¿Cómo Decíais Que se llamaba En castellano? Escarbatos Escarbatos ¿No? Decíais Que se llamaba ¿Qué tal Cúbico No hayan sacado Redfall Redfall Es este De los vampiros ¿No? No ha salido No ha salido Para la play Redfall Hostia Redfall No ha salido Para la play En serio Ah vale Tengo que Tengo que robarlo ¿Dónde está el Hijo Puta? Vale Hay que capturar Al ladrón Me ha dicho No lo estaba leyendo Míralo Coño Coño Míralo Hijo De puta Es que Desaparece Adentro ¿Cómo Está Jube Cúbico 25 meses Dos añacos ¿Eh? Se hacién levantado De la siesta Madre mía Que perrago ¿Eh? Misterios ¿Qué dices? Joder ¿Lo has estado buscando Y todo? ¿Lo has buscado Y todo? Hostia Que caña Muchas gracias Rescar Por buscarlo Así me gusta Una persona Que quiere satisfacer La curiosidad Como debe ser Muchísimas gracias De hecho El juego No lo conozco Misterios Murasame Si Está gratis En Epic El Dead Stranding Otra vez Ya lo pusieron En su momento Pero ya Acaba ya Regalado Para tan las pelotas Eso es así También ¿Qué? ¿Lo esreso ¿Qué? ¡Rebelio! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Os habéis dado cuenta de que nos podríamos haber quedado el... Era una máscara que nos han dado. ¿Os habéis dado cuenta de que podríamos elegir quedarnos la reliquia, no? Esto básicamente es porque, según tengo entendido, iban a implementar un sistema de moral en el juego. Lo que pasa es que al final no lo hicieron. O sea, había políticos jugando al juego. Vale. Vamos a ver que tenemos un montón de quests por aquí. Mams the War. A ver cuánto llevamos grabado. Una hora y pico. Lo vamos a dejar yo creo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!